Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como el dinero mueve al mundo, nada mejor que estar bien informado sobre las finanzas. El gobierno federal presentó una estrategia para frenar las prácticas de competencia desleal que afectan a la industria del calzado. Se busca establecer condiciones que permitan al sector competir de manera exitosa. La Secretaría de Turismo informó que el primer semestre de 2014 ha sido el mejor en la historia del sector en nuestro país. Destacó que el número de visitantes internacionales, el ingreso de divisas y la balanza turística registraron niveles récord. La Secretaría de Hacienda informó que el riesgo país de México cerró este viernes en 145 puntos base, una unidad por arriba del nivel observado el 22 de agosto pasado. Esto se dio después de haber registrado dos semanas a la baja. Según la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la reforma energética permitirá a las distintas Afores diversificar sus inversiones. Esto se traducirá en mejores rendimientos para el dinero de los trabajadores mexicanos. Tip financiero. Por ningún motivo gaste más dinero de lo que gana. Por ello es necesario mantener un presupuesto personal o familiar equilibrado. Y pregúntese si realmente necesita adquirir un bien no ordinario. Con información de Manuel Padilla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.